¿Qué tal? Y bienvenidos, vamos a ver qué hay dentro de la caja de Nightmare Productions. Nightmare Productions es un juego diseñado por Rainer Nitzia. Es un juego ya viejito, cuya temática anterior era sobre películas clásicas de Hollywood. Ahora Trick or Treat Studios lo agarró y le puso la temática de terror, lo cual hizo que me llamara bastante la atención. Lamentablemente no llegó a tiempo de Halloween, pero igual se puede disfrutar. En este juego vamos a estar a cargo de hacer nuestras propias películas de terror, tratando de hacer la mejor película, pero al mismo tiempo la peor película. Vamos a estar subastando sobre monstruos, locaciones y lectores. Y desde luego, como buen juego de Rainer Nitzia, las subastas tenían que ser sí o sí factor especial. Entonces vamos a empezar a quitar el celofán que ya venía desprendido y vamos a ver qué hay dentro de la caja. Y con lo primero que nos encontramos es con el manual. La verdad es que es un juego muy sencillito, como ya dije, de subastas. El manual se ve que trae bastantes ejemplos, muy bien explicado, es muy cortito, es un juego muy sencillo, pero la temática para mí es lo que lo hace especial. El tablero es un poquito grande para que equipen la cámara, pero sí se pueden dar cuenta tiene acabado UV en algunas zonas, lo cual hace que se vea muy muy padre. Es un tablero muy funcional, no va a tener muchas cosas, más que las locaciones de donde vamos a agarrar las losetas, y eso es todo lo que se necesita. Dicho eso, aquí están las losetitas que vamos a ver al final. Tenemos algunos escudos, donde cada jugador va a estar escondiendo cuánto dinero tiene y también nos da el nombre de la compañía que representamos. Tenemos a Trick or Treat Studios y tenemos todo el recordatorio prácticamente una vez que ya sabes jugar. Aquí va a venir todo lo que necesitas para que no se te olvide absolutamente nada. También está Monster Productions. El arte, la verdad, es una de las cosas que más me convenció del juego. Horror Incorporated. Blood Productions. Nightmare Productions. Tenía que estar, obviamente. Y como pueden ver, es para cinco jugadores. Aquí vienen las películas que vamos a estar haciendo. Arribita viene un número de estrellas y viene el nombre de la película Terror en el Espacio. Él va a regresar, el carnaval del terror, los muertos están entre nosotros y muchísimos más títulos. Pero lo que vamos a estar haciendo es juntando losetas que tengan estrellitas, las vamos a poner en donde corresponden y vamos a tratar de hacer las películas. Y bueno, aquí está el cartón que vamos a tener. La verdad es un cartón muy regular, no es nada del otro mundo. Estos son algunos de los trofeos con los que vamos a estar marcando que nosotros ganamos 10 puntos o la mejor película de la ronda. Vamos a competir cada ronda por hacer la mejor película. Y al final del juego vamos a hacer la mejor película de todas. Y la peor, son las que se van a llevar también puntos. El dinero, como buenas películas de Hollywood, pues vamos a estar manejando billetitos de un millón de dólares. Estos son los marcadores para saber cuánto valor nos llevamos de la película. Porque si nuestra película vale 5, pero ya no está el marcador de 5, nos vamos a tener que llevar uno más atrás. Entonces también es una carrera para tratar de hacer las películas con cierto puntaje. El cartón la verdad es que sale súper bien. Aquí les voy a enseñar al maníaco enmascarado. Tenemos al Lord Vampiro. Tenemos al maníaco de la motosierra. Que pues bueno, son referencias a películas clásicas de terror. Tenemos 2, 3, 4 planchas. Inclusive tenemos algunos sobrantes. Y la verdad es que ya eso es todo lo que trae el juego. La verdad me parece una cajota. Pero igual trae sus bolsas, trae las bases para los standees que mencioné. Y eso es todo lo que hay dentro de la caja de Nightmare Productions. Como puedes ver, pues vas a estar haciendo las subastas. Vas a estar consiguiendo las losetas y las vas a acomodar. El que tenga las mejores películas se va a llevar puntos. El que haya hecho la mejor, la peor. Y al final el que tenga más puntos de victoria es el ganador. La verdad es un jueguito que yo le tenía muchas ganas. Principalmente porque casi no tengo juegos de subastas. Sé que Rainer Nietzsche hace cosas muy buenas. Y además pues la temática y el arte me encantaron. La verdad estoy muy emocionado de probarlo. Y bueno, no olvides suscribirte, activar la campanita. Si te gustó este video y quieres ver más como él. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!